¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! No ha pintado técnicas allí, ¿no? El hábito ni nada. Pero está aguantando demasiado. Ese es el problema también, ¿eh? Es muy blandillo. ¿Qué pasa? ¿Desde qué le he visto? Toma. De 2. 8A. Y 19B también. ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Hay que seguir defendiendo! ¡Estamos ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 José Ramón MVP, ¿eh, macho? ¡Dale un trofeo o algo! ¡Un trofeo a José Ramón! ¡Ey, chockeep! ¡Bien! ¡Ohio! ¡Finguemos! Dieciséis. ¡No tenemos prisa! ¡Vamos! ¡Vamos, álvaro! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Echadlos un poco para atrás! ¡Para atrás! ¡Echadlos para atrás! ¡No veo! ¡Echadlos para atrás! ¡Que nos vemos! ¡Está piando!